Qué importante es conocer nuestros derechos y qué importante es que nos comprometamos con la difusión de los derechos sociales de todos los ciudadanos que habitan el territorio nacional. Renatea está llevando adelante un proyecto de alfabetización muy interesante que alcanza a todos los trabajadores y empleadores rurales de la República Argentina. Estamos hablando de un proyecto muy ambicioso que tiene su modelo en el Yo Si Puedo, que es este programa de enseñanza que se aplicó en Cuba. Una alternativa interesante, testimonios que nos llegan al corazón y un objetivo final que es que todos los argentinos tomen conciencia de sus derechos para poder hacerlos valer. El Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, Renatea, es un ente autártico en jurisdicción del Ministerio de Trabajo que busca promover y mejorar las condiciones laborales del sector. En ese sentido, una de las actividades que lleva adelante es el programa de alfabetización Yo Si Puedo, destinado a trabajadores agrarios de todo el país. Conozcamos un poco más de este plan fundamental para la inclusión y el desarrollo. Es un intercambio muy valioso y un intercambio más humano que más duro, como la educación tradicional dura. Lo primero que nos encontramos fue con que el trabajador no sabía ni leer ni escribir. Entonces nos encontramos que la planilla de registración la firmaban con la huella dactilar o no firmaban o hacían una cruz o una raya. Entonces lanzamos el programa de alfabetización. Nosotros lo primero que hicimos es articular con el Ministerio de Educación. Armamos el programa del Renatea, el programa de alfabetización del Renatea, con el método Yo Si Puedo. Con ese método nosotros estamos logrando un trabajador que se reciba en tres meses, dos meses y medio, tres meses, que sepa las cuestiones básicas de lectura, de lectoescritura, como le llaman bien los compañeros que están encargados. Y bueno, se les sabe, se aprenden a leer y a escribir. Y ahí lo que hacemos nosotros cuando se reciben es tratar de conectarlos con el plan Fines, que es que empiecen a ingresar a la primaria y a la secundaria. Por supuesto, estoy muy agradecida que hemos aprendido más de lo que sabíamos. Y bueno, vamos a seguir nomás para aprender más. Y bueno, si más adelante, si Dios quiere, ya uno puede seguir estudiando, si lo ponen en la secundaria, y pues podemos seguir. Uno cuando empezó a hacer esto creía que iba a enseñar, que le iba a transmitir. Se pone en una posición muy de sabio, y cuando llega ahí la realidad te emparte. Realmente te sensibiliza mucho y después empezaba a aprender de ello. Ya le empezaba a preguntar cosas a ellos más que lo que nosotros le podemos brindar. Entonces es muy bueno, porque te baja la realidad y te baja... Realmente es una experiencia muy buena. Y es, gracias a las manos del trabajador rural, nosotros podemos compartir los mates. Digamos, el cosecha, la hierba, la trabaja, llueva, haga frío, todo. Gracias al trabajador rural, cuida a los animales para que nosotros podamos comer un gran asado. Gracias al trabajador rural, nosotros podemos comer nuestras ensaladas, nuestras frutas, todo lo que nos alimenta. Y es gracias a las manos del trabajador rural. Y las tecnologías de la información y la comunicación llegan a nuestros niños para que ellos puedan aprender con un H gigante en el medio sobre estas nuevas herramientas tecnológicas que hacen más fácil la conexión y la comunicación con el mundo exterior. Aula Inteligente, un proyecto interesantísimo que ya está instalado y funcionando muy bien en la provincia de Misiones. Es un informe especial que llega de la mano de nuestra colega Gilda Pernigotti de Canal 12 de Posadas. Desde Misiones, hoy con Panorama Argentino, los invitamos a vivir una experiencia única. Se trata del nuevo concepto de educación que es posible gracias a un convenio que se realizó entre la provincia de Misiones con una importante empresa de tecnología. Vamos a conocer de qué se trata el Smart School o también conocido como Aula Inteligente. Es muy raro ver aulas así con mucha tecnología que vos puedas mandar al profesor así desde un mismo lugar sin tener que estar haciendo con pendrive, yendo y viniendo y podés estar así con las tablets y mandarles de acá. Lo que más me gustó de la clase es que nos divertimos haciendo el video y es que esto va a ser un aula del futuro muy buena y fue una experiencia maravillosa. En mi caso voy a contar que me encantó y que encantaría volver otra vez. La instalación de la Smart School en Misiones fue posible gracias a un convenio firmado en junio de 2014 entre el presidente de la legislatura, Carlos Rovira, y el presidente de Samsung Electronics Argentina, Tiago Chin. Tiene que ver con promover otro tipo de educación, tiene que ver con un aula interactiva, no hay bancos uno atrás del otro, son mesas, se trabaja con las teorías de la colaboratividad, del conectivismo, constructivismo, todo ese tipo de teorías que hacen al aprendizaje en conjunto, todos aprendemos de todos y con todos. La tecnología lo que hace es potenciar este tipo de ambientes. En octubre comenzó a funcionar el aula inteligente dentro del edificio anexo de la Cámara de Representantes. Tiene 30 tablets y un e-board, que es un pizarrón electrónico. Me gustó mucho la idea de la tecnología, me gustó pasar tiempo así divirtiéndome con mis amigos, subiendo videos así con mis amigos, fue muy divertido. Lo que vemos acá es muy diferente a lo que hacemos en el colegio día a día. Porque tratamos con la tecnología, escribimos acá, podemos ver en la pantalla todo lo que hacemos. En Argentina existen dos aulas de este tipo, una en el Museo Nacional de La Plata y la otra aquí, en la legislatura de la provincia de Misiones. Y no es porque los chicos están en contacto, viven permanentemente con una computadora al lado y la formación ayuda a que ellos puedan reflexionar día a día sobre el uso de estos medios. Fue una experiencia única y que me gustaría volver a repetirla. Y ojalá esto después en el futuro pueda estar en todas las escuelas. Y como lo hacemos en cada emisión de Panorama Argentino, te proponemos pensar con compromiso acerca de aquellas ventajas comparativas que tenemos como nación, que tenemos como Estado argentino. Vamos a un nuevo capítulo, una nueva emisión de Conciencia y Energía, la sección que nos invita a pensar. Conciencia y Energía en Panorama Argentino Hoy vamos a hablar de la medicina nuclear. Y dentro de la medicina nuclear, del Plan Nacional de Medicina Nuclear. Esto es llevar a la práctica, ejecutar con un sentido nacional y verdaderamente federal esta estratégica especialidad de la medicina, como es la medicina nuclear. ¿Y para qué sirve la medicina nuclear? Bueno, es una especialidad que tiene como objetivos fundamentales el diagnóstico temprano del cáncer, de estas patologías realmente que generan un nivel de mortalidad y morbilidad muy importante. Está entre las principales causas de muerte en el mundo. Y la Argentina tiene una incidencia media alta, es un país con una incidencia media alta, según la Organización Mundial de la Salud, en las patologías de tipo oncológica, cancerígena. El desarrollo de la medicina nuclear permite la detección temprana, salva vidas, extiende asimismo la vida de los pacientes con cáncer en aquellas patologías que pueden tratarse a tiempo y no son las de mayor malignidad. La medicina nuclear también es estratégica para la investigación. Para el diagnóstico y el tratamiento no se necesita, por ejemplo, de una intervención quirúrgica, una endoscopía, una colonoscopía, donde hay una invasión al cuerpo, como se dice en terminología médica. Entonces, la medicina nuclear permite, a través del uso de radioisótopos, que son partículas que emiten radiación, y esa radiación es la que se aprovecha para la detección y para el tratamiento, a través de una técnica entonces no inversiva, permite curar, permite prevenir y permite diagnosticar y salvar vidas. ¿De dónde surge la medicina nuclear como política de Estado? Que esto es lo que viene sucediendo del 2003 a esta parte. La medicina nuclear está inserta dentro de lo que es el Plan Nuclear Argentino, que a su vez es un pilar del Plan Nacional Energético. El Plan Nacional Energético, lanzado en 2004 por el presidente Néstor Kirchner, tiene como uno de sus pilares el Plan Nuclear Argentino. El Plan Nuclear Argentino se propone desarrollar, investigar, sacarle provecho a todas las ventajas que tiene el sector nuclear. ¿Para qué? Para, por ejemplo, generar energía eléctrica, para promover la investigación científica, tecnológica de un sector, como es el nuclear, que genera muchísima mano de obra calificada. Por ejemplo, a través de la construcción de centrales de energía eléctrica, pero también de centros de investigación, de todos los insumos, todo lo que está vinculado al sector nuclear. Y también es un sector que genera industrias, es madre de industrias. En ese marco, en ese contexto, está el desarrollo del sector nuclear con fines pacíficos, pero a su vez con fines médicos, aplicados a la medicina. Y ahí es donde aparece la medicina nuclear. Esto es algo muy, muy importante, sobre todo por la particularidad del paciente oncológico. Y la particularidad, además, de los insumos, de los radioisótopos o los radiofármacos, que son los que los pacientes oncológicos necesitan en sus respectivos tratamientos. Ya volvemos con más Panorama Argentino.